La taquilla mexicana registró su segundo fin de semana más bajo del 2020, pues del 13 al 15 de marzo las cinco producciones que encabezaron la lista con mejores ingresos sumaron 90.8 millones de pesos, en tanto que el fin de semana con mejor recaudación fue del 14 al 16 de febrero con 228 millones de pesos. De acuerdo con las cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y considerando únicamente las cinco producciones con mejor recepción en salas mexicanas, el fin de semana resultó ser el segundo más bajo del año, solo después del registrado en la segunda semana de enero, del 10 al 12, que registró 73.3 millones de pesos. Del 13 al 15 de marzo debutaron en salas mexicanas cintas como Grandes Espías, Veinteañera Divorciada y Fantástica y Vlogshot, a la vez que la cinta animada Unidos se mantuvo en la primera posición con 25.4 millones de pesos recaudados, sin embargo, el fin de semana pasado lo hizo con 57.2 millones de pesos. Pese a que no ha sido confirmado que el COVID-19 haya sido un factor determinante para la baja afluencia de gente en salas mexicanas, varios complejos cinematográficos han emitido recomendaciones para evitar la propagación del virus, como comprar boletos en línea y evitar acudir en caso de presentar indicios de contagio.